iniciando transmisión preparado para compartir el enlace aquí en directo en youtube nada más y nada menos que en castel de ferro aquí con mis compañeros de trabajo invitación enviada sí señor 13 segundos ya estoy esperando a que se conecte el personal un like como me gusta o sea que ya empieza a haber gente unos comentarios ahí sale en el pop up de la app esta perdonad que no siga nos lea porque bueno la iniciativa de este vídeo de este tutorial mini tutorial es enseñaros la planificación de cómo hay que desarrollar una instalación eléctrica previamente antes de hacer nada antes de hacer rozas ni planificar tubos ni nada vale tengo aquí a mi compañero david al otro lado bueno francesco por supuesto carlos también propietario aquí del piso que vamos a ver ahora mismo 45 likes dios santo esto de estar en la playa como salga ya aquí en bañados que ahí vaya a estar los conectados a tope bueno pongo la cámara delantera y nos metemos a la instalación junto con david a ver si pongo flash o lo vamos viendo bien vale maricito todo tuyo pásame la lucecilla por si acaso tiene y me vas comentando que no se caiga sobre todo la red que no se caiga me va observando que esté en la y que esté todo perfecto estupendo vente acompáñame antes de 50 metros cuadrados en el que se va a hacer una reforma lo primero que te voy a enseñar es la entrada que me gusta a mí por enseñarte la derivación individual desde la centralización de contadores y luego nos vamos a meter como hemos planificado la instalación futura eléctrica que se va a desarrollar perfecto por la casa por aquí en la puerta principal de esta comunidad de esta comunidad tienen centralizados los contadores de telegestión ya aquí en la entrada con este armario y salen todas las derivaciones individuales a los pisos nosotros vamos a ocupar este espacio del contador nuevo porque el piso que estamos trabajando se ha dividido en dos era solamente un piso pero se ha repartido en dos muy bien para bueno venderlo alquilarlo o el propietario ya sabrá que lo que hacemos perfecto para empezar y gracias a esta canalita aprovecharemos vale meteremos y los de 10 milímetros con su tierra correspondiente y aprovecharemos todas las canaletas que hay instaladas para meter nuestra propia derivación hasta ahí y luego vamos a usar esa que hay instaladas que curiosamente se mete hasta la casa para meter nuestras nuevas líneas perfecto esas nuevas líneas ya las tengo aquí ya si dan la vuelta marcada aquí con unos puntitos en spray muy bien porque he dedicado toda esta mañana a bueno señalar con un tiralínea un tiralínea así lo conoce lo que es un tiralínea regalo azuletillo este tiralínea hemos ido marcando lo que van a ser la roza y la roza bajo normativa tienen que ir de 20 a 30 centímetros de hecho si tú coges el metro vale justamente aquí ahí va a ver que tiene el 20 centímetros de altura y 30 vale para abrir la roza ese espacio entre 20 y 30 muy bien entonces aquí vamos a meter nuestra derivación individual perfecto y esa derivación individual va a entrar a esta primera caja de paso y va a ir a esta caja principal de distribución ven porque aquí porque justamente va a venir el cuadro eléctrico ubicado ubicado aquí porque no me entraba en este espacio normalmente es lo más cercano a la puerta pero mira lo que tenemos una clara boya aquí de entrada de luz bien del portal entonces me venimos y me desplazó eléctrico bajo normativa tiene que estar entre 140 140 justamente aquí que dice la marca hasta máximo dos metros fíjate aquí la marca de dos metros no puedes poner el cuadro eléctrico por encima de dos metros ni siquiera por debajo muy bien eso con referente al cuadrito un cuadrito ya que va a venir con su icp y 20 módulos para que quepa de sobra pues nuestro general con sobretensiones diferencial y cinco circuitos mínimo bajo normativa electrificación básica dice que la conexión de la red es débil es débil bueno puede ser que es un comentario que pone y se cayó se cayó se ha caído bueno escúchame puedes darle al flash no no de todas formas sabe también que aunque esté débil luego se graba todo al móvil y si en un momento dado lo subo del tiro muy bien bueno vamos a ver el tema de cómo se ponen los enchufes y los interruptores a qué altura porque siempre me pregunta la gente oye a qué altura tenemos que poner los enchufes y los interruptores en una obra pues muy sencillo todo lo marca el reglamento y los enchufes están destinados a ponerlos por encima de 30 vale yo he cogido aquí una una caja universal para empotrar vale el mecanismo lo he marcado a 30 y para arriba de 30 para arriba y aquí he marcado mi enchufito y desde la base del enchufe con un tiralínea nos hemos marcado todos los bajantes fíjate yo lo cojo de un extremo sigo con él hasta el punto que quiero marcar presiono aquí y luego todas tiras y se queda la línea marcada hasta el cuadro general de protección que te he dicho antes que llevaba sobre tensiones con el general diferencial y cinco circuitos como diseñamos los canales las vías la autovía de la electricidad dentro de un piso pues muy sencillo desde el cuadro general va a surgir todos esos cabinos y van a llegar a la caja de distribución general en la que va a enlazar con todas las demás cajitas pequeñas tú piensas que a cada enchufe o a cada interruptor tiene que llegar un tubito de que sección o de qué diámetro en milímetros tienen que ser los enchufes los realizaciones los tubos que van destinados a los enchufes de 20 milímetros muy bien vale la distribución 25 milímetros muy bien y para los puntos de luz 16 milímetros yo soy un poco yo soy un poco exagerado a mí y le meto a todo 20 de hecho para la distribución siempre dejo en vacío como mínimo un tubo de 25 imagínate para futuras ampliaciones oye quieren del sistema de que te digo yo alarma por ejemplo pues ya tiene ahí tubos más que de sobra cogemos la distribución general la caja y vamos enlazando con las cajas secundarias esto sería por ejemplo una caja secundaria que le va a distribuir a otra cajita pequeñita ya están más pequeñas de 100% donde le va a dar paso a un enchufe los enchufes a 30 centímetros del suelo de ahí para arriba y el tubito de este que lo vuelvo a marcar 20 milímetros de diámetro que equivale a 2 centímetros vale los centímetros por el medio ahora qué pasa con los conmutadores interruptores pues según dice reglamento los tienes que poner a 110 del suelo y con una separación lo ves que está ahí marcado con una separación del marco de la puerta justamente del último fin de 15 centímetros ahí no tienes marcaico pues con estos pequeños tips david va consiguiendo hacer todas las carreteras que luego te van a conducir a meter todos los hilos y a dar luz a todos los puntos de enchufes si quieres 20 para ver una conmutada dentro de un dormitorio era yo me seguía por aquí por los tubos para llegar a esta caja y de esta caja enlazaría con esta esta ya me meto para adentro y fíjate aquí tengo ya mi conmutada a 1 10 y a 15 centímetros del marco de la puerta primera conmutada donde sacó la segunda ahí está la segunda está ahí como un enchufe y van dos tubos uno para fuerza y otro para alumbrado vale donde me lo saco tiro la bajada aquí con su rocita y por aquí por este extremo voy entrando por aquí para para distribuir a esta caja de registro que me va a dar alimentación a dentro del dormitorio bien de este registro sigo la instalación aún a un registro secundario que sería para alimentar esta habitación esta habitación va muy simple para con un interruptor y con un enchufe ahí lo tienes y ahora que aprovecho como ahora nos vamos a encontrar con los cuartos de baño y la cocina aprovecho para hacer un pasamuro y colarme por la parte superior por la escayola para luego grapar como ha hecho aquí mi compañero fontanero los tubos vistos vale sin tener que hacer nada de roza yo pasaré de esa caja de registro pasaré unos tubos por aquí por por la cocina y aquí ya con el spray he señalado los tubos que irán a la última caja de distribución calo por ahí esa sería toda la distribución de caja a caja y de las cajas pues ya voy sacando los bajantes siempre las instalaciones de canalización eléctrica las tienes que hacer de manera horizontal y vertical nada de curvitas diagonales ni cosas extrañas bueno vente fuera que te voy a dar unos toquecillos que esto es el primer vídeo pues de una saga que iremos haciendo poco a poco el segundo del tema de la roza y un tercero ya de cuadro eléctrico y de puesta de mecanismos con los hilos incluidos vete para fuera venga vamos bueno Davidito te espero en la segunda parte de esta increíble saga de la reforma de una casa con vista al mar todo adquiere como un aspecto una luz diferente cuando trabajas tan cerca de la costa es algo que te apasiona sinceramente un nuevo abrazo muy fuerte y una vez más en la arena aquí encima de la arena con mis pedazos de zapatillas aisladas sabes lo que tienes que hacer claro que si Manuel agárrate de aquí de aquí y sonríense abajo en comentarios escribe tus sinceras letras si te ha gustado este primer vídeo dale un like eléctrico comparte con tu amigo y conmigo fuerte que libre youtube y el corazón de este planeta tierra claro que si esta increíble playa que dan ganas de venirse aquí y comprar ese piso que estamos reformando y disfrutando de la vaca fíjate venga a la de 3 1, 2, 3 ¡Vamos! mira, 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 mira tac, tac y tac, 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 tac trabajo solucionado te espero en la segunda parte vámonos a otra insta vámonos mira que casita, vas guapa venga, vamo ahhh